En Metepec, en el Estado de México, un montón de sitios se unieron, para en lo posible, seguir ofreciendo sus mesas y sus productos a domicilio. Actualizaron sus normas de higiene, la distancia entre las mesas, etcétera, etcétera. Y además, ofrecen sus mejores productos para entrega a domicilio. La restauración en todo el país vive momentos catárticos. Pero si quieres comer rico, si gustas comer bien, acude a ellos. Usa tu cel para encontrarlos y de paso ayuda a sostener miles de empleos, no solo aquí, en todas partes. Vamos a superarlo todos. Estás engurmando.